Llega el momento del entretenimiento, buenas noches. Y es que en entrevista exclusiva con Red Más Noticias, Marco Antonio Vergara conversó con la actriz Flora Martínez, quien nos habló sobre cómo prepara Frida su obra de teatro para ser transmitida en formato de cine por streaming y su nuevo álbum, Acá Entrenos. Estás celosa. Flora, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida a Red Más Noticias. Ay, muy contenta de estar aquí. Entonces, claro, tú habías visto Frida en El Colón, claro. Yo he visto Frida en todos sus formatos. A mí esta obra me facilita. Porque tú podrás ser muy poderosa, pero de amor no sabes nada. Que esto es uno de los mejores montajes, o sea, yo creo que mucha gente te lo estaba pidiendo ya que hicieras ese montaje de forma en streaming, ¿no? Sí, totalmente. Y yo la verdad que decía, no, no, pero esto es teatro, en streaming no, porque tú sabes que la grabación es distinta, entonces realmente para tomar la decisión tuve que estar muy segura y ahora sí ya estoy, pero demasiado emocionada porque digo, claro, imagínate el poder llevar esta obra de teatro, pues que ha llevado tanto esfuerzo, tanto tiempo, el libreto. Uno pues siente un primer rechazo, pero creo que hay que evolucionar con la tecnología y ser parte y por el contrario, en vez de verlo como un impedimento, pues Frida sobre todo nos enseña qué es el encierro, nos enseña cómo sobrevenir las dificultades. Acá entre nos, te cuento que esta grabación de Acá entre nos fue muy bonito, estábamos pues en casa, en esta cuarentena, como tú dices, y pues yo estaba muy dudosas de grabar varias canciones que teníamos en el tintero, entonces en las redes un día con mi esposo dijimos, bueno, cantémosles un pedacito de cada una de las tres que no sabemos cuál grabar, y Acá entre nos ganó con un 65% de los votos, o sea, era esa. ¿Y la música te ha salvado de algo? De todo, a mí la música me salva de todo y me acompañó como actriz muchas veces, digamos, a mí para las mismas escenas, para entrar en un papel, siempre era como que la música la que me hacía vibrar. Una cosa es disfrutar la música y otra tener a un maestro como... como el que la vida me dio tenerlo al lado, un maestro pues que ha trabajado con las figuras más grandes de la música, digamos, para él la música... Para mí, digamos, la música era una forma de sentir, para él era... O sea, él trabajó con Paco de Lucía, a él Paco de Lucía le decía maestro José, o sea, son unas ligas que yo digo, no, yo, digamos, en esta vida no llegaré, así que espero sus comentarios y estoy muy, muy, muy emocionada, más que nunca. Así que gracias por todo el apoyo, por su cariño y pues aquí seguimos lanzando y acá entre nos, escúchense acá entre nos. Porque la voz de Frida tiene ese efecto como de arrullo. Tú nos podrías cantar... ¿La de Frida o la de Flora? La de Flora, eso ha pasado, eso me ha pasado. Eso pasa mucho. Por presumir a mis amigos, les conté que en el amor ninguna pena me aniquila, que pa' probarles de tus besos me olvidé. Y ahora sí que escuchen la canción. ¡Gracias!